¡Suscríbete! ¿Te chiles? ¡Te chiles! ¡No! Perdería todo este contacto diario maravilloso que tengo aquí. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Cada día que pasa, aquí está usted con nosotros. Soy hijo y nieto de estas tierras, de independencia recolecta. Siempre iré colaborando por el adulto mayor, sobre todo. Una misión bastante agradable. Podría ser todo igual. Muchas gracias. El te chiles no estaría así. ¿Tú me viste como peleo contra Santiago? Pero yo les quiero decir a ustedes, que cualquier burocracia que tranque los proyectos de ustedes, yo voy a usar la fuerza que ustedes me dan para golpear la puerta y para abrirla. Y no va a haber burocracia que pare estos subsidios que son maravillosos. Escúchame, yo soy arquitecto. Yo te rompo las puertas de la burocracia. Yo la voy a ayudar. Que conversen conmigo. Yo no quiero que sus subsidios se pierdan, ni quiero que los aprovechen. Y voy a estar con ustedes ahora para resolver el problema, después para tramitarlo, y después cuando les entreguen las casas, para ver si están en condiciones, yo me ofrezco a ser su inspector. ¿Cómo estuvo lo del club? Estamos muy agradecidos por todo y por el proyecto que tenemos, que nos va a salir seguro. No tienes por qué agradecer. No. Es mi deber fortalecer a los clubes también. Y así como algunos hacen puerta a puerta, van a darle puro cuenteando, propagandeando y pidiendo el voto. Y van a sus casas en los tiempos de elecciones, transformados en mago, en payaso, en simpático. Yo digo, ¿por qué no hacen puerta a puerta cuando están electos y van a las casas a contarle a la gente en qué consisten estos subsidios? El único que lo vemos todo el año acá. Muchas gracias por decirlo. Todos los otros vienen cuando hay campaña, pero usted está todo el año aquí con nosotros. Muchas gracias por decir eso. Yo creo que el único que está en terreno ya ha elegido ya. Yo por lo menos soy un adicto a pato. Y como yo soy diputado y voy a ser diputado mañana, porque la gente vota por mí, porque cree en mí, porque me da su fuerza y me da su voto para darme fuerza. Para que cuando yo golpee, golpeo en el nombre de miles de personas que me están encomendando esta tarea. Él es el único que nos represente. Por favor, saque, es que las dos vengan. Muchas gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer es defenderlos a ustedes, luchar por ustedes, pero no tengo el mando para dar la orden. Por lo tanto, necesito presionar junto a ustedes. Un chiste bueno, bueno, bueno. Ya. Estoy seguro que la municipalidad les va a resolver todos los problemas.